¡Vamos con Pancas Lleno Mani! ¡Estoy viendo este tremendo colapso! El indio Para... La familia Galarza ¡La familia Galarza! Ese indio va caminando por 5 y medio ¡No te chores, no te chores! Para la familia Galarza, con cariño Hay Eli Escalante ¡Oye Eli! ¡Ven a cumpleaños ya vi! Va caminando un niño Por la Serrani Va caminando un niño Por la Serrani Hay piedras en sus piernas Una melodía Cantando sus piernas Una melodía Va caminando un niño Por la Serrani Va caminando un niño Por la Serrani Hay piedras en sus piernas Una melodía Cantando nosotros Pegar Una melodía Y la mano sobre la puna Nobre la puna Noche y de día La mano sobre la puna Nobre la puna Noche y de día Sin pensar que algún día No lo creería No lo creería Sin pensar que algún día No lo creería No lo creería No lo creería Y la mano sobre la punta Va caminando un indio Por la cerra de Va caminando un indio Por la cerra de En una de tus esqueras Una melodía Cantando sus caras Una melodía Va caminando yango Siente de octubre Va caminando Mamá huevo En una de tus esqueras Una melodía Cantando sus caras Una melodía Y va a la brela bonas La brela bonas Y de guía Y de guía Sin pensar que algún día Te rompería Y pensar que algún día Todo te daría El cerro Y este es un pedido musical Y causa Yaco Serrán Y los turen De cocaillón Yaco Llámale Llámale a Iris Y así Y sus dos amores Yaco Y Fabián Hay más Qué loquito Max Y dónde queda Loquito Max Yasmin Con menos 10 Más 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 Más